Marlene llega a su casa en esta humilde barriada después de un duro día de trabajo. Vive con sus dos hijos y una pesada carga a sus espaldas. Más de un millón de universitarios chilenos piden créditos para estudiar, quedando endeudados casi de por vida. Marlene debe al banco 6.500 euros por cursar enfermería. Si los paga tendría que cambiar a su hija de colegio. El banco todavía la persigue para cobrar la deuda. He salido por vecinos que me han estado buscando. Preguntan por Marlene Zamora y ellos saben que es por algo de deuda. El tipo que anda buscándome es un tipo alto con corbata. Las carreras en Chile son caras. Un ejemplo, estudiar biología en una universidad pública cuesta 23.000 euros. Francisca debe 9.000 euros por cursar ilustración. Vive en casa de su abuelo a sus 30 años. No puede independizarse por no tener ingresos suficientes y estar en una lista de morosos. Estoy llegado a su casa. Entonces, por ende, eso a mí me hace sentir casi como un parásito. Entonces, igual es triste. Es muy triste. El 40% de los estudiantes son morosos. Se han unido a las protestas y se han reunido en cabildos públicos como este para exigir reformas educativas. Hoy día, lamentablemente, en Chile, dado las altas tasas de endeudamiento que existen, hay mucha gente, muchos jóvenes que se están enfermando. Hay jóvenes enfermos de depresión. Hay gente que ha pensado incluso en suicidarse. Hay gente que se ha quitado la vida. Los colegios públicos también tienen problemas. Su presupuesto depende del municipio y los centros en zonas pobres tienen menos dinero. El director de este colegio cree que el principal desafío de la educación es garantizar la igualdad de oportunidades. Los ricos en Chile siguen siendo ricos sin mayor esfuerzo. Pero un pobre, dejar de ser pobre, tiene que generar un trabajo casi fantástico. Chile es el país con los hogares más endeudados de América Latina. Este lugar, la Plaza Italia de la capital de Chile, ha sido el epicentro de las protestas contra el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Quienes se manifiestan aquí piden dos cosas. La renuncia del presidente y la elaboración de una nueva constitución que expanda el sector público del país. Piñera hizo una serie de propuestas de reforma la semana pasada que muchos aquí consideran insuficientes. No dejarán las calles, dicen, hasta que cambie el modelo económico del país. Héctor Estepa, desde Santiago de Chile, para Euronews.